¡Ruménigue! ¡Va por ese gol! ¡Gol impresionante! ¡Gol de altísimo calibre! ¡Dos dos! ¡Un rato! ¿Cómo estamos raza? El día de hoy les traigo una nueva reseña. Vamos a estar poniendo a prueba esta formación que es la 4-1-4-1. Prácticamente es una formación full defensiva. La razón por qué la pongo a prueba es porque se me hizo una formación bastante curiosa ya que fue prácticamente la que utilizó Polonia contra Argentina. Creo que fue ese encuentro en la que se quedaron completamente atrás a jugar al puro pelotazo. Obviamente nosotros no vamos a jugar al pelotazo porque la verdad es que el pelotazo ya se ha vuelto muy inútil, al menos desde mi perspectiva. Así que vamos a ver qué tal nos rinde esta plantilla en línea. Vamos a ver si podemos llegar a los 2.000 de valoración nuevamente y pues ya saben que si les gusta apoyar esta clase de contenidos o nuevos se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, México. Mechico puesto 17.000. Está tocando. Toca. Toca. Sigue tocando. Toca otra vez. Se cree que el Barcelona después Guardiola. Sigue tocando. Perfecto. Lo bueno es que tengo mucho medio campo así que no me preocupa tanto. Toca. Toca otra vez. Toca. Hijo de... Ok, buena. Vamos atrás. Se nos va a botar con la banda. Vamos con él. Hacia atrás. Uy, paredcita. Buenísima. Buenísima. Centrito. A Ruminigi. Ruminigi. Rumi God. Va a cruzarla. Y sí. La cruzó. No. Delit. Uy, tardó un montón ahí. Buena presión con el porter. Interceptando a meter pared otra vez. No. Dida. Dida. Sí. Vientos. Buena Dida. La tiene Ruminigi. Regresamos. Ruminigi. Doble toque. De una. Pum. Vámonos. Oigan, escucharon. Dijo. Dijo Martín. No ni Ruminigi. No es ni Ruminigi. No es ni Ruminich. Es Ruminigi. Bueno. Hoy aprendí algo nuevo. Vamos a colocarla por acá. Es una buena distancia, yo digo, ¿no? ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡No manches! Tremendo jugadón ahí que se aventó el Messi. Ruminigi. Uy, buena. Doble toque. Vámonos. Para tocarse a ver Pocoyo. A ver si entra. A ver si entra. ¡Oh! ¡Qué golazo! Anda aprendidísimo el Ruminigi. No, este tío es otra cosa. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Tocar. Tocar más. Ahí está. Netet. Tocamos otra vez. Sobre toque. Vámonos. Para tu casa a ver Pocoyo. No. La debí haber cruzado hacia atrás. Pues se fue. Ni modo. Bien jugado hermano. Puesto 21.000. Cruz azul. A ver qué tal es su plantilla. Tenemos buena condición. Sí. Buena condición. A ver su formación. 3, 4, 3. A ver qué pasa. Uy, se abre por la banda. A ver. Tocamos. Hacia el centro. Creo que es fuera de lugar. Bueno. No importa. De una. No. Hostia. Tío filtrata. Me va a ganar ahí. Ahí será su. No. Buena vida. Avanzamos. Triangulamos. Que se bote más hacia la banda. Perfecto. Doble toque. De una. De una. Doble toque. ¡No! ¡Qué golazo! No, 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 no. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Eres cruel, pero justo. Ruminigui. Ahí se nos bota el semidios este. Uy, Ruminigui. Esta es de Ruminigui, eh. Esta es de... No, Ruminigui. ¿Por qué te tiraste de palomita? Y mínimo lo hubieras cabeceado bien. Bueno. ¿Y a qué? ¡Otra vez, Ruminigui! A ver. Esta ahora sí. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Esta ahora sí. Vientos. Ah, no. Messi no pudo ahí. Ah. Se lo burlaron a Messi. No. Esto... Esto es gol. Esto es gol. Sí, esto es gol. A última nos vamos. Pintita. Vamos. Es para impresionante. De una. No, me la interceptó. Bueno, ambos están con buena condición, pero son porteos. Entonces, está medio difícil ahí. Vamos a meter acá a Netbed, yo digo, ¿no? Ahí lo metemos. Perfecto. A ver la formación de mi rival. 4, 1, 2, 3. Bueno, a ver qué pasa. Aguantamos. Hacia atrás. Perfecto. Se bota. Beckham. No, se la alargó. Nah. Muy grueso Beckham. Yo creo que sí llega. Ah, sí llegó. ¿Qué indigo? Ah, bueno. No. Ah, Skulls. Perfecto. Bájenla a Vinicius. Cambia. Cursor. No. Cambió con el equivocado. Ah, Mbappé. Buena, Lizarazo. Buena, buena, buena. Skulls. Se suelta. Se arma la gorda. Aguantamos. 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 A ver qué hace. Ok. Tocamos. Doble toque. No. Se me alargó. Muy grueso balón. Ay, no. Oh, perfecto. Ahí está. Ruminigi. De tres dedos. De tres dedos. Sí. Salió. Vientos. Van carar. Álvarez. Receptamos. Tocamos. Ah, Mbappé. Oye, ojito, eh. Buenísima triangulación. Me hizo la finta que se la tocaba al que venía entrando y lo tocó con el de atrás. Y es una triangulación espectacular. Me gustó, eh. Me gustó. Aguantamos. Buena. Nedved. 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 Se la tocamos. Ruminigi. De una. Perfecto. Buena. Buena. El macho. Beckham por la banda. Aquí va la centro. Llegará. Llegará. No. Uy. Matados. No. Mugros son matados. Doble toque. Ah, emparejamiento. Buena. Buena. Delit. Se arma la gorda. Tocamos. De una. Si llega. Uy. No. Esto no es fuera de lugar. Esto no es fuera de lugar. Ah, shit. Here we go again. Vamos a bombiela. No sé si tenga la vaselina. No. Vamos a... Ah, Ruminigi. Bienvenidos. Buena. Uy. No. Uy. Buena. Ay. Nesto. Acabo de salvar el peido. Buena. Neymarcito. No. Neymar. Neymar. Hay destinos peores que la muerte. Neymar. Uh. Ruminigi se equivoca. Este vato. Ah. Ruminigi han encendido hoy. Salah. Buena. Culminamos. Culminamos. Doble toque. Y está impresionante. No. Me la interceptó. ¿Quién es? Buena. Perfecto. Salah. Doble toque. Doble toque. Uy. Buena. La colocamos. La colocamos. No. Qué golazo. Hombre. A veces soy una cosa pero bárbara. ¿Cuándo? Ah. Pasacito. No. Me hizo. Me hizo un giro 360 ahí. Bien. Chulo. No. Esto es gol. Ah. Bueno. Bien. Buena. Se va a desquitar este tío. Puedes haberme celebrado perro pero. Nada. Quita el 6 a 2 que te metió. Te clavó mi rumigot. Tercera división. México. A ver. ¿Qué tal nos juega este perro? Espero que no me metan Handicap porque estamos a solamente 3 puntos de. Los 2000. Ah. Davids. Intercepta. Ruminigi. Quintita. Sale. Uy. Buena. Ruminigi. Ruminigi. No. Ruminigi. No me diga Ruminigi. Beckham. Aguantamos. Perfecto. Ruminigi. Otra vez. Doble toque. De una. Perfecto. A ver qué pasa. No. Qué golazo. Batman. Mira el tamaño de esas bolas. Puro pelotazo amigo. Así no. Así no me vas a llegar. Bueno. Tal vez si me llegues. No sé. No voy a hablar porque luego me clavan uno. Mira. Justo así estaba diciendo. Buenas vidas. Ah. Se da suelta contraataque. Cancelo. Pasen profundidad. No. No. Davids. Por qué. Por qué. Explícame por qué fallaste Sosala. No. Ruminigi. De una hacia atrás. Creo que tiene tacón. Caray. Cómo pasó eso. Bueno. Ni yo sé qué reyes pasó ahí. Pero. Gol. Uy. Si eso pasa. Esto es gol. Esto es gol. Esto es gol. Abrimos. Sí. Buena. Neymarcito. Pintita. Vamos. Pregate. No. Cómo extraña el Neymar con Marselleza. Este Neymar no la tiene. Ruminigi. A ver. Doble toque. No. No pasó. Neymarcito. Buena. Vientos. Tocamos. Regresamos con Neymarcito. Buena. Perfecto. Neymar. En cara a Neymar. En cara. Se la tocamos a Beckham. Beckham. Buena. Perfecto. Cómo mata hueso. Ah. Amogroso Beckham cojo. Tocamos. Entonces. Doble toque. Perfecta. Messi. Messi. Vientos Messi. No lo creo hermano. Buena. Me quiso hacer el golecito de saque. Pero hoy no. Hoy no mi cielo. Otra vez. Se bota. No. Hacia la banda. Perfecto. Neymar. Tocamos. Vamos a hacer el centro. Perfecto. Ahí está. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién fue? Parecita. Perfecto. Se nos bota otra vez. Ahí Mohamed Salah. Mohamed. Mohamed. ¿Qué hiciste? Mohamed. Se la comió. Ok. Vámonos. No. No se pudo. Sale Dida. Despeja. Dida. No. Qué mal despeje Dida. Qué mal despeje. Nos sale ahí la finta. ¿Por qué nos activó? Ah. Mohamed Salah. Vientos. Disparo impresionante. Vámonos. Vámonos. Uy. Ahora sí me la atajaste. Tremenda locura. La verdad. Méndiga. No sé si es la formación. O sencillamente hoy tengo un buen día. Pero me está funcionando. Vámonos. Tres puntitos. Dos mil. Uno de valoración. Bueno chicos y chicas. Espero que les haya gustado la reseña del día de hoy. Si en un futuro salga una nueva formación. Que parece bastante interesante. Que le podemos hacer una reseña bastante entretenida. Pues déjenmelo en los comentarios. Y pues la verdad les recomiendo esta formación. Tiene mucho medio campo. Y defensivamente es muy buena. Es muy sólido en ese aspecto. Si juegas a posesión te va a venir perfecto. Porque tiene muchos mediocampistas. Y si juegas a contraataques te va a venir muy bien también. Porque pues como sabemos a contraataques rápidos. Todos los jugadores se botan sin excepción. O sea no importa qué estilo de juego tengan. Todos los jugadores se botan. Eso sí. Tienes que tocar mucho el balón antes de llegar al área. Es algo que comprendí después dos o tres partidas. Pero de todas formas hermano. Si tienes un buen centro delantero. Te va a funcionar perfectamente esta formación. Así que yo te la recomiendo. Ya sabes que si eres nuevo te puedes suscribir. Y activa la campanita de notificaciones. Yo me paso a retirar. Yo soy PES Latinoamérica. Y recuerda. Bañate.